¡Buenas combinaciones! 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 combinación bien por parte de Montes pero Hernández la reposta rápidamente había dado oportunidad de Hernández a que le conecten dos combinaciones seguidas conociendo la rapidez de Montes pues la verdad que ahí lo conectó con la zurda Cortita se le encontró y ahora se va la lona le están contando ahí se sienta sobre la lona escuché del conteo cuando vemos que estamos prácticamente los últimos segundos de este tercer episodio y se encontró la zurda Cortita entrando nuevamente la izquierda de Montes a tratar de cazar ahí a Miguel Ángel Hernández que empieza lógicamente a tratar de bailar y eludir los compasos de Montes pero ahí lo ayudó Montes contra la cuerda cabezas con cabezas con dos tiradores y amarra bien Hernández y lo lógico lo que tiene que hacer para tratar de respirar y evitar que lo vuelvan a tirar ahí amarra pero saca la zurda Cortita Montes ahora golpeó al cuerpo por parte de Johnny Montes con la escena de Martel Hernández y el tamaulipeco pues con esa caída parece que si le hizo daño efectivamente ahí cuenta de la zurda y dice yo ahí fue la zurda en la escena de Martel Hernández con la escena de Martel Hernández y el tamaulipa de pantalón negro está dando una buena pelea a Johnny Montes y contemplamos que fue llamada a último momento para llenar el sitio que tenía Julio Sánchez que en último momento pues no se presentó a la contienda ahí está Johnny Montes usando bien el jazz de izquierda tratando de repetirlo el round anterior recibió instrucciones en su esquina ahí Ángel Hernández de mantenerse a distancia y tratar de boxear en largo es lo que más resultado le había dado se metió a pelear en corto y castigar ahí está Montes tratando de meterle se entiende la bolsita y la veía otra vez un poquito también mucho cuidado derecha entró de recto en plena cara de Miguel Ángel Hernández una hora que se lleva en pleno el jefe de Tamaulipas que por poco lo sienta otra vez a Juan Hernández se paró milagrosamente porque ya iba camino a la luna y por inercio el hombre decidió levantarse nuevamente ahí lo está castigando a dos manos Montes a Hernández quien decide entrar en pitch pero el rato le dice no y lo recibieron el día Montes con un soldado y otro muy confiado Montes trata de entrar a Tamaulipas a Hernández y Hernández la ve costa muy bien y ahora lo lleva ya a Montes y parece por momentos que está entre los problemas el primero que tenía en problemas a Johnny Montes y el público está viviendo este combate que está resultando no aptos para cardíacos y ahí está Montes en problemas también ahí está Montes en problemas sin duda que Hernández en cierto aspecto le dio un vuelco ahí al combate el mismo público lo dio lo aceptó y se levantaron de sus asientos porque vieron a Montes también en malas condiciones después de que Montes había puesto en muy malas condiciones a Ángela Hernández se prendieron los pocos rojos indicando que le faltan 10 segundos estamos dentro de los últimos 10 segundos ahí zurda de Montes pero zurda también están superando con la boca aparentemente es una cortada que tiene en la boca estamos viendo en la pantalla a Montes pero tiene una cortada en la boca en el labio inferior tiene una cortada en el labio inferior Miguel Ángel Hernández el médico lo vio parece que van a parar la pelea ahí estamos viendo la contratoma de cuando de cuando Hernández fue puesto en malas condiciones por Montes ahí sube el médico está examinando la herida parece que van a parar la pelea es en el labio inferior efectivamente para la pelea vamos viendo la contratoma en el labio anterior y ahí declararon ganador por knockout a John Montes muy buena pelea sin lugar a dudas la que dio Miguel Ángel Hernández desafortunadamente salió con una cortada abajo del labio inferior está bastante cortado está bastante cortado y es peligrosa la cortada creemos que el médico ha hecho bien en parar este combate ahí pueden ver el labio no nos dieron acercamiento pero pudimos ver rápidamente el labio inferior hacia el lado derecho está cortado Miguel Ángel Hernández «Face of our ringside position» stops the bow El ganador de Texas America en round number 5, John Montes. El cuarto round, ahí está la turda, esa fue precisamente la que abrió la herida y estuvo a punto de irse a la lona.